Ahí me está picando, ahí me está picando. Caí nomás. Acabo de caer. Hace nada. A ver, vamos a tener la mano. Sí, me está picando algún pescado más. Acabo de caer. Acabo de caer. Ya tuve dos o tres piquecitos. A ver si vuelve. Tengo un pescado chico. O las rayas. Andan las rayas como locos. ¿Te acompaña el color de agua? Sí. Ahí le moví un cachito a la carnada. A ver si funciona. Para que la sigan. Parece que sí, que está ahí. Vamos a esperar que vuelva. Pescadito. Sí, está ahí, está ahí. Algo chiquito. A ver si viene. Ah, no re. Estaba, estaba. Estaba jugueteando con la carnada. Oh, viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Es algo chico. Ahí vamos. Esa. Bueno, otro pescadito más. ¿Cómo está ese anzuelo? Sí. Está pinchando el anzuelo este. Está loca. El anzuelito de techo. Una sola brazolada. Rastrera. ¿Recuerda que no puede ser cuando la levantaste? No, es verdad. Y no, 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 no se cierra ya. Capaz que sí, capaz que no. No, 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 algo, algo chiquitito. No, no, algo, un gatucito me parece. Algo chiquitito, chiquitito. Un gatucito, mirá. Miren lo que es. Bueno. Está lleno de pescadito, pero miren lo que es este. Este se vuelve al agua. ¿Qué pasa, Croto? ¿Qué pasa, Croto? ¿Qué pasa, Croto? Ahí vamos. Patucín, vamos al agua. Vuelva. Bueno, otro piquecito más. A ver, vamos a tener la mano. Parece que me soltó este. Este va a ser el primero que voy a errar, me parece. Picó fuerte y soltó. Levantó hasta el plomo. A ver si vuelve. Hijo. Me levantó el plomo, me aflojó todo. ¿Sabés que este sí? Este lo perdí. Me parece que fue una corvina, porque fue un pique violento y soltó de golpe. Mirá vos. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí vamos con otro pesadito más. No sé si será el mismo que me había picado hace un cachito. Lo dejé. Lo esperé. Y ahí está. No, vengo abierto. No vengo con él. Bueno. Otro pescadito más. Espectacular. Una mañana genial a puro pique de variada. Venía a hacer otra pesca, ¿eh? Realmente. Pero, terminó saliendo de variada. Miren la longitud. Como se dobla. A ver que viene. No parecieron pescados muy grandes. Otra raya nomás. Hoy me quedé ahí. Ahí está. Ahí la subí. ¡No! ¿Qué? ¿Un peperro? No es una rayita. Miren. Este es diferente. Parecido a la raya. Hacía rato que no sacó de estos. Miren. Rato, rato que no sacó de estos. Así que me voy a filmar de frente. Este es diferente. Es parecido al pez guitarra. ¿Me grabás lo vos? Me grabás. Máximo. ¿Está limpio el lente? Sí. Este es parecido a un pez guitarra, pero no es un pez guitarra. Es un pez perro este. Miren lo que es. Un pez ángel también. O ángel, si le dicen pez ángel o pez perro. ¿Morde ese o no? ¡Ja, ja! A ver. No, no tiene dinero. Por ahí ladra, ¿eh? ¿Ladra? ¿Tiene alas? ¿Vuela, señor? Bueno, no es. Estos suelen haber unos grandes, grandes, gigantes. Sí, no, cinco. Miren los ojos. Mirá el ojo acá. Mirá el ojón, el ojón que tiene ahí. Terrible ojo tiene. Y de este lado, lo tiene cerrado. Bueno, vamos a devolar. Es gordito acá. Me había arrugado la piel. ¿Viste? Es como extraño. Pásame la cámara esta. Lo voy a filmar. Bueno. Ahí vamos. Hace rato, rato que no pescaba uno de estos. El pez ángel. ¿Qué tú? Vamos, vamos al agua. Vamos al agua. Ahí va. Allá va. Variada, variada hoy. Hasta un pez ángel. Ahí me está picando. Está picando. La tengo en la mano. La de variada. Ya tuve como tres o cuatro piquecitos. Algún pescado chico. Bueno, a ver, a ver. Vamos con otro pescadito más. Chiquito. Estaba picoteando. Te les dije recién. Y ahí está. Ahí viene. Mucho pescado chico. A ver qué viene ahora. Gatucito creo que es. Sí, otro gatucito. Eso. Este es el que me estaba picando en la mano. Para acá, para acá, para acá, negro. Ahí va. Vamos a devolver el gatucito. Otro más. Vamos al agua. Ahí lo vienen a buscar acá, el muchacho. Están trabajando. Son los que laburan en obra. Está tranqui, está tranqui. No los va a agarrar a la bola. Eso. Salieron, salieron. Salieron, salieron. Se lo parió. Al toque, llegó, pum. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos. Hay pescado chico ahora. Estoy agarrando pescadito más chico. Se me soltó. En la ola. ¿Lo viste? Salió corriendo en la ola y se me soltó. Venía enganchado y en la ola, cuando lo levanté, se soltó. Pero era un pescado chico. Bueno, me están agarrando los pescaditos chicos. Mucho chiquito aquí. Muy jugado, ¿no? Le pegué demasiado cerca del muelle. La voy a tener en la mano. Por si la duda. Ahí viene Lauti con un pescadito. Yo le apunté ahí al lado del muelle para ver si puedo agarrar alguna corbinota media grande. Vamos a ver. A ver, Lauti, 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 Lauti. Lauti, Lauti. Lauti. Arriba, esa rayona. ¿Qué es esa brazolada de metro y medio? Miren la... Me picó y se enojó. A ver, a ver si vuelve. Ya se agarró, se agarró. ¡Esa! Esta es la Corbi. Es la Corbi. A mí me faltaba la Corbina de hoy. Y creo que ahí viene. ¡Esa! Ya acabamos con el pescadito. Y allá Lauti. Y ahí se pusieron los chicos con el pescadito. Y yo vengo con la Corbi. La que me faltaba hoy. ¡Oh! ¡Se me soltó! Sí, bola. A Lauti se le cayó el pescadito. Y a mí se me soltó la Corbina. No lo puedo creer. ¿Eh? No, me salió ahí. Cayó la de chiquita. Bueno, acabo de caer. Ahí estamos. A ver si este llega. Sí, te va a llegar. No es la Corbina que era. La otra era una Corbinita la que se me fue. ¡Esa! Bueno, vamos con un pescadito más. ¡Esa! A ver qué viene. ¡Mira, mira, 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 a ver! Creo que es una raya. Me parece que es una raya. Creo que es una raya. Sí, es una raya esto. Me está matando el brazo. Así que es una raya. Pero perdí la Corbina hoy. Ahora es pura raya. Ahí vamos con otra rayita. ¡Vamos al agua! Allá va. A ver, a ver, a ver, en mano. En mano. ¡Ah! Una raya. Verá, verá, verá. Allá arriba haciendo zapitos. Otra raya. Pero que lo parió. En el banquito de la raya estoy cayendo. Otra rayita más. Rayuela, rayuela. Vamos a tener que tirar para otro lado. Ya me están quebrando los brazos. Sacamos unas cuantas de estas ya. Guarda, guarda, Maximo. Guarda que me viene para acá. Bueno, lo parió. Se llenó de esta. Me voy a ir. Me voy a ir que no me dejan pescar. Todo raya. A ver cómo sale el azul. Lo tengo redondeado, así que sale. Vamos. ¡Volvete! ¡Volvete, hijo! Bueno. Dos horas de día a día. ¡Uy, no llame para mí! Pesqué... Poquita agua en la mínima mínima. En la bajante. Y la verdad que sacamos unos cuantos pescaditos. Linda jornada, linda mañanita. Se puso viento del oeste. Ahora ya está creciendo el mar. Pero me voy a ir. Me voy a ir a la tarde. Capaz que hago alguna pesquita diferente. Me voy a ir a casa a comer algo. Y de ahí me voy a ir a pescar algo de pejerreyes. No sé. Ahora veo. Último tiro. Vamos a ver si sale algo. Y si no, me voy a despedir. ¡Ah! Mira. A ver, bueno. Me voy a despedir con una raya, seguramente. Es lo que hay ahora. Quedaron las rayitas nomás. Bueno. Me picó muy rápido, así que capaz que le hago el último de los últimos. Quiero despedirme con algo que no sea una rayita. Sí, es una raya. Efectivamente una rayita. Bueno. Sí, lleno de esta, es todo lo que hay. Todo lo que hay, rayita. Tengo un anzuelo redondeado, así que se lo saco bastante bien el anzuelo. Pero, que lo parió. No la puedo agarrar bien. Ahí está. Vamos al agua. A ver si esta llega. Ahí va. Me estoy yendo. Bueno. Linda mañana de pesca. Ya estamos pasando el mediodía. A ver, vamos a fijar cómo sale ahí el muchacho. Hay bolitas chiquitas, así que calculo que va a poder salir bien. Lo que tiene es el viento de frente. Quedaron algunos todavía en calle por allá adentro. Hay viento del oeste. Ahí lo agarra el chupón. Y lo va a empujar la ola. ¿Verdad cómo la maneja? Ahí está, ahí está. Ahí la agarró. Guarda con la de atrás. Ya llegó, ya llegó. Ya está afuera. Ya está afuera. Ahí ya está a la rodilla. Ahí ya le llegó a la rodilla. Ahí salió como un cambio. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo. Que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada. Es darle un click a la manito para arriba. Que está al bajo de los videos. Así que bueno. Si te copas, me ayudas un montón. Y no cuesta nada. Se va a escuchar en otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien.